bienvenidos a este segundo vídeo sobre redes petri en este caso vamos a hablar sobre los bloques o los elementos que hacen parte de las redes petri plazas transiciones y arcos deberán ser programados correctamente antes de realizar una simulación de un sistema productivo de un sistema logístico entonces veamos los primeros conceptos de propiedades relacionadas con estas redes en el vídeo anterior habíamos hablado sobre los bloques que componen una red petri en este caso identificamos las plazas con un círculo que representa un espacio fijo dentro de la planta o sistema que vamos a simular las transiciones que equivalen a un paso de estado entre una plaza y otra los arcos que permiten identificar el flujo y los toques que equivalen a la materia prima producto en proceso producto terminado en nuestro sistema las plazas como habíamos mencionado antes están identificados con un círculo por lo general de color blanco y el cual posee dos propiedades básicas el nombre que nos permite identificar visualmente la plaza en nuestro caso un nombre podría ser almacén bodega máquina operación trabajador mesa de trabajo y la capacidad que especifica la cantidad de toques que podrán admitir la plaza se observan en esta diapositiva aparece la plaza de nombre a con un número 3 identificando que puede almacenar hasta 3 toques veamos un ejemplo en el siguiente diagrama se pueden observar dos plazas una con el nombre a y la otra con el nombre b la primera de nombre a tiene una capacidad 3 y alberga tres toques mientras que ve sólo podrá almacenar un toque en este caso al ejecutar la simulación sólo podríamos alcanzar a pasar de los tres toques en a uno solo hacia ve este problema se corrige cambiando el valor de la capacidad a tres veamos este ejemplo cambiamos la capacidad de uno de la plaza b a tres y ya podremos pasar todos los toques de a hacia ve las transiciones equivalen al cambio de estado entre una plaza y otra recordemos que una plaza sólo podrá enviar hacia otra plaza a través de una transición las transiciones tienen al igual que las plazas dos propiedades básicas el nombre que identifica la transición y el tiempo que equivale a una demora que impide el paso libre de los toques por el modelo por lo general se trabaja con una unidad de tiempo genérica o más bien no se especifica ninguna unidad de tiempo en la transición en este ejemplo vemos una transición de nombre a y un tiempo genérico igual a tres que podría ser en nuestro caso tres segundos tres minutos tres horas en este ejemplo tenemos tres toques en la plaza a de capacidad 3 y vamos a pasar uno a uno los toques hacia b cuya capacidad es tres cada vez que pasemos un toque sancionará el tiempo de la transición en este caso de cero igual a 5 veamos el color amarillo no dice que el tiempo está activo y vamos a pasar solamente un toque de a hacia ve observe el tiempo en la parte inferior una vez cumplido el tiempo el toque pasa libremente volvamos a ver la animación observe que la transición la transición se encuentra de color amarillo cuando el tiempo está activo y una vez que el tiempo es cero y que permite en ese momento pasar el toque de un lugar a otro la transición torna de color verde por último tenemos los arcos un arco nos permite identificar el flujo de toque durante todo el modelo los arco tienen una sola propiedad en este caso es el peso que indica la cantidad de toque en que podrán pasar al mismo tiempo por un arco ahora nuestro ejemplo está más completo tenemos las plazas correctamente identificadas con sus capacidades tenemos la transición y en este caso con un tiempo específico de 5 y los pesos de los arcos en este caso iguales a 1 en este ejemplo solamente podrá pasar un toque en a la vez en cada uno de los arcos que componen nuestra red petri veamos en este nuevo ejemplo realizamos unos cambios con respecto a la diapositiva anterior aparecen dos toques y la capacidad de la última plaza se mantiene en 1 el cambio está en el peso del arco que se igualó a 2 en este caso dos toques podrán pasar por el primer arco al tiempo estos dos toques una vez tocan la transición se transforman en uno solo el último ejemplo equivale a un caso contrario al anterior en este punto la plaza A solamente tiene un toque y la plaza B mantiene una capacidad de 2 el arco que conecta A con la transición mantiene su peso en 1 pero el último arco cambia su peso a 2 en este caso el token que pasa en el primer arco y toca la transición la transición se transforma en dos toques al llegar a la plaza B este juego con los arcos nos va a permitir establecer unidades dentro de un sistema productivo o sistema logístico a continuación veamos las referencias empleadas para este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!